Gloria, 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 gloria mi señor Con toda mi euforia te alabo creador Gloria, 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 gloria mi señor Con toda mi euforia te alabo creador Gloria, 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 gloria Padre Santo En todas las horas te adoro con mis cantos Gloria, 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 gloria Padre Santo En todas las horas te adoro con mis cantos Gloria, 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 gloria gran pastor, resaltó tu honra con un gran fervor Gloria, 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 gloria gran pastor, resaltó tu honra con un gran fervor Gloria en Barranquilla, gloria en la nación, todas tus maravillas son de esa pasión Gloria en Barranquilla, gloria en la nación, todas tus maravillas son de esa pasión Gloria en el Venecer, gloria en Venezuela, de mi volvió a nacer una criatura nueva Gloria en el Venecer, gloria en Venezuela, de mi volvió a nacer una criatura nueva Gloria en Ecuador, gloria en Paraguay, con todo el corazón yo te vengo a amar Gloria en Ecuador, gloria en Paraguay, con todo el corazón yo te vengo a amar Gloria con mi amor, gloria en el universo, con todo el corazón yo te canto estos besos Gloria con mi amor, gloria en el universo, con todo el corazón yo te canto estos besos Gloria en Barranquilla, gloria en la nación, todas tus maravillas son de esa pasión Gloria en Paraguay, gloria en Paraguay, gloria en la nación, todas tus maravillas son de esa pasión Y en Maracaibo, la pastora de Salmiento, de Iglesia Jesús Esperanza Viva Y en Barranquilla, pastora Taira Martínez, iglesia en el Venecer, ¡muchas bendiciones!